Y este es el estilo y el sabor Y una exclusiva más del famoso Fercho En Queens Nueva York y su pequeña Fernanda Grupo Quintení, Quintení Oye nada más que cumplió Este es otro más del que representa a San Miguelito Paxla Publicidades Néstor Publicidades Néstor Publicidades Néstor Ponga de sabor Quintení Gózala, Jesús Giovanni El famosísimo Snoopilandia Gózala, Jesús Giovanni Y si quieres cumbia Báilale, Marquitos Bruno Y todas las estrellas del éxito en Nueva York Báilale, Marquitos Bruno Grupo Quintení, Grupo Quintena Báilale, Marquitos Bruno